¡Toma! Eres Andrew Y él es Luis Rodríguez Es posible que hayáis visto otros vídeos nuestros relacionados con factores de fracaso. Hoy vamos a tratar los factores económico-financieros que pueden hacer que un negocio no funcione. ¿Y cuáles son estos factores que vamos a hablar? Creo que hoy vamos a hablar de 8, ¿no? 8 factores, sí. ¿Y el primero cuál sería? El primero es no evaluar de una forma realista las previsiones económico-financieras. Por ejemplo, inversiones, financiación, liquidez, resultados y, por último, umbral. ¿Qué es umbral? El umbral es el punto muerto, el umbral de rentabilidad, ese punto donde los ingresos y los gastos se cruzan. La verdad es que los emprendedores tienen una cierta tendencia a sobreestimar las posibilidades de financiación, a infravalorar las necesidades de inversión y, en general, piensan que facturarán más de lo que terminarán facturando los primeros meses. ¿Y las necesidades de liquidez no previstas? Bueno, resulta que cuando quieres poner en marcha un negocio, es muy importante que decidas cuáles van a ser tus cobros y tus pagos durante los primeros meses. Por supuesto que va a ser una estimación, pero es muy importante que seas ligeramente pesimista con los gastos y optimista con los ingresos. Sí, pero si eres demasiado optimista con los ingresos, ¿qué? Si eres demasiado optimista con los ingresos, necesitarás volver al banco. Y ya sabes que el banco te recibe bien la primera vez, con mala cara la segunda vez, y la tercera vez no quieren ni verte. Y otra cosa es el cierre de crédito, ¿no? CC. También está conocido como UPE. ¿Sabes qué es UPE? Dime. Una cutada. Desde luego. Si vuelves al banco por tercera vez, el banco no quiere ni recibirte. Y eso es un problema. Es un problema. Porque cuando cierren el grifo, ya... Bueno, hay que ir a otro país como España. Bien. Punto muerte, ¿no? Sí, el punto muerto, el umbral de rentabilidad. Muchas empresas, cuando empiezan, tienen un excesivo optimismo también. ¿Va a ser lo alto? Sí. Piensan que alcanzarán el punto muerto, el umbral de rentabilidad, más pronto de lo que realmente lo alcanzarán. Eso es un auténtico problema para un negocio. Porque realmente sabes que el umbral de rentabilidad marca el momento a partir del que la empresa empieza a tener beneficios. Y pensar que empezarás a tener beneficios antes de tiempo siempre es un problema. Y cuando tienes los costes elevados, es decir, demasiado elevados, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, pensamos que... ¿Cómo se llama? El techo, ¿no? Sí. Los costes fijos, ¿no? Sí. Tax cost. Desde luego es importante con un nuevo negocio plantear que la mayor parte de los costes sean variables. Es decir, que evolucionen con las ventas. Si tienes unos altos costes fijos, tienes un problema también muy importante en tu negocio. Una cosa que puedes hacer es algo que se llama outsourcing, externalizar. Eso es una buena manera para bajar los costes también a algo que se llama trueque. Por supuesto, cooperar con otras empresas buscando la manera de intercambiar productos o servicios sin que eso te cueste dinero. Y otra cosa es si sabes hacer un presupuesto, ¿no? Porque ya alguien quiere comprar tu producto, pero ¿sabes hacer el presupuesto? ¿Realmente sabes calcular bien tus costes? ¿Sabes fijar bien tu precio? Porque si te equivocas con el precio, ¿verdad? Es posible que termines no ganando dinero, sino pagando dinero para hacer un producto que te compraron. Yo tengo la sensación que la mayoría de los emprendedores ponen el precio porque miran la competencia. Es decir, miran de fuera, pero no miran dentro para saber la rentabilidad de una empresa. Cuando haces una venta, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Es un 20%? ¿Un 50%? Sí, realmente para determinar la rentabilidad en un negocio, lo que es importante es observar qué están cobrando otros por el mismo servicio que haces tú. conocer muy bien tus costes y saber cuánto está dispuesto a pagar un cliente. En todo caso, es muy importante ser capaz de calcular tus costes para colocar un precio que sea razonable y que le proporcione un cierto margen. Y una cosa súper importante, cuando ya, bueno, alguien tiene interés y quiere comprar tu producto y tu servicio, haces un presupuesto, ¿debes vender a todo el mundo? Por supuesto que no, Andriu. ¡No! Es muy importante identificar si alguno de tus clientes podría terminar no pagándote. ¿Y cómo identificas esto? Porque yo creo que puede olerlo, ¿no? Es una sensación... Sí, seguramente hace falta una cierta empatía, una cierta psicología para identificar si el cliente puede proporcionarte un problema a la hora de cobrar. Pero lo que es muy importante en este caso es cubrir tus costes. Es decir, uno puede terminar negociando con un cliente su beneficio, pero lo que no puede negociar con un cliente son los costes que tendrá para producir. Por esto pagaría, por ejemplo, un 40 o 50% al principio, para asegurar que mínimo se paga el trabajo que se hace y hay cierto riesgo de cobrar después. Y por tanto, cierto riesgo de terminar teniendo beneficios. Pero lo que no puedes asumir es arriesgar tus costes. Perfecto. Pues, en resumen... En resumen, ocho cosas, como decíamos. Una, ser realista cuando evalúas tus previsiones económico-financieras. Segunda, necesidades de liquidez no previstas. Tercera, no ser excesivamente optimista con los ingresos que vas a obtener. Cuarto, UP, una putada. También cierre de crédito. Vigila con eso. Quinto, un punto muerto o un umbral de rentabilidad muy alto. Hay que controlarlo y hay que conseguir que se produzca en el mínimo tiempo posible. ¿Elevada costes? Elevada estructura de costes. No lo queremos. Vigilemos con los costes abajo. Séptimo, hay que saber hacer un presupuesto. Y calcular bien los costes que vas a aplicar. Y por último, no ser capaz de identificar... Al moroso potencial. Aquel que a lo mejor termina no pagándote. Y estos simplemente son unos factores financieros que has de tener en cuenta cuando estás montando tu empresa o asegurando que sigue adelante. Gracias y nos veremos en el próximo video. Comenta abajo, suscríbete arriba y contáctanos si quieres. That's it. See you next time. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!